Mientras las críticas continúan contra la cooperativa Loja, operadora de tránsito de la cual uno de sus buses se accidentó el último sábado dejando 18 personas fallecidas y muchos heridos. Varios ciudadanos por las redes sociales expresan que otras operadoras no hacen conciencia y siguen imprimiendo grandes velocidades en las rutas interprovinciales. El gerente de la cooperativa Macas Limitada se solidarizó con la cooperativa Loja lamentando lo sucedido. Lamentablemente como transportistas estamos un poco conternados en la situación que pasó en el accidente de la cooperativa Loja. Tengo nuestros compañeros, son compañeros de volante, es una empresa en la cual nosotros siempre hemos tenido una buena relación con los señores directivos de cooperativa Loja, en los cuales siempre hemos estado peleando en la Agencia Nacional de Tránsito por un mismo fin, por una misma situación, la situación de las frecuencias que la Agencia Nacional de Tránsito nos otorgaron en el tiempo de la pandemia. Nosotros como gerente de la cooperativa Loja siempre habíamos tenido reuniones en la ciudad de Quito y nos apena mucho de que esta situación esté pasando la cooperativa Loja, los compañeros de la cooperativa Loja. Nosotros como cooperadora Macas Limitada solidarizamos con los compañeros. Solicitó a la ANT a nivel nacional revertir las frecuencias autorizadas para salir al mismo tiempo desde el terminal. No solamente de cooperativa Macas, de otras cooperadoras también. Somos tildados como los asesinos de las vías, somos tildados como las personas que salimos a matar en las vías. Nosotros también somos seres humanos, somos gente, somos pares de familia. Tenemos nuestra familia, tenemos nuestros hijos que nos esperan. Yo si quisiera y hago un llamado a la Agencia Nacional de Tránsito de que estas frecuencias que otorgaron que sean revertidas, porque en un medio de comunicación tenemos conocimiento de que el doctor Adrián Castro ya se manifestó de que se iba a revertir todas las frecuencias. Nosotros también presentamos un plan de afectación de nuestras, de las frecuencias acá en nuestras provincias. Presentamos a la Agencia Nacional de Tránsito, hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta. Nosotros como directivos de acá de la operadora pedimos de que realmente la Agencia Nacional de Tránsito, nosotros no somos nadie para decir no les den a tales operadoras, pero sí les den con unos debidos estudios técnicos, bien analizados, con unos tiempos pronunciables para que se evite esta situación de los corteos, de las muertes, las frecuencias que otorgaron el tiempo de la pandemia son las que nos están traiendo esta situación de las tragedias. Puso como ejemplo el turno de las 11 de la noche que coincide con la empresa Turismo Oriental. Tenemos una frecuencia de 11 de la noche a la ciudad de Cuenca, por muchos años, ¿qué pasa? La Agencia Nacional de Tránsito coge y da otra frecuencia a la cooperativa Turismo Oriental a las 11 de la noche. Entonces, son dos carros que salen a la misma hora. No se percatan en sus estudios técnicos de decir no, si cooperativa Macas tiene las 11, a la otra cooperativa le voy a dar 11 y 10, unos 10 minutos de diferencia para que el otro carro pueda tener una distancia prudencial. Pero ¿qué pasa? El momento de que nos dan montadas las frecuencias, esto genera los correteos. Curiosamente, en plena pandemia, la ANT en la pasada administración ha otorgado esas autorizaciones, agregó. Se otorgó muchas frecuencias en el tiempo de la pandemia. Prácticamente, yo no sé cómo se otorgaron esas frecuencias sin estudios técnicos, porque recordará, en el tiempo de abril del 2020, no había personas que circulaban las vías. Todos estuvimos aislados en nuestras casas y entregan frecuencias en abril, en mayo, en junio, en julio. Hay frecuencias realmente que nosotros hasta el día de hoy no analizamos cómo se otorgó. Hay una operadora de Tunguragua, que le da frecuencias desde el lago agrio a Zamora, y que esas frecuencias nos vienen a perjudicar a nuestras frecuencias históricas, que de aquí lo hemos venido realizando y trabajando. Estas operadoras prácticamente vienen a formar el caos, a causar el caos aquí en nuestra provincia, por la situación de que ellos no vienen a pasar en un horario prudencial en el cual deben evitar los correteos. Aquí ellos vienen prácticamente, como se dice vulgarmente, a caer en los horarios nuestros para perjudicarnos. Nosotros tenemos un horario de nueve y cuarto de la noche, que salimos desde la ciudad de Macas a Loja, la ciudad de Loja. Los señores tienen una frecuencia que salen de doce y cuarenta y cinco de del aguagrio. Llegan aquí a las veintiún horas y diez minutos. La misma situación sucede con cooperativa San Francisco. Tiene una frecuencia del lago agrio a Zamora, que viene de once y cuarenta y cinco de la mañana, y que aquí también llega a caer diez a las veintiún horas y cuarto. La misma situación tenemos que en el tiempo de la pandemia le otorgaron frecuencias a la cooperativa Río Bamba, que sale de Río Bamba, y que también llega a caer a las nueve y cinco, nueve y diez. Entonces, en esa diferencia de esos veinte minutos, hay cuatro operadoras con el mismo destino. Esta situación nos conduele y nos molesta. La ANT es la responsable de la falta de orden en nuestras vías, anotó. La Agencia Nacional de Tránsito es la responsable de todo lo que pasa en las vías. Hizo memoria que antes consiguieron regular los horarios en base a acuerdos entre distintas cooperativas. En el 2011 hicimos nosotros el plan de regulación nacional entre las operadoras San Francisco, Sentinela, en aquel tiempo Latinoamericana, Cooperativa Macas y Cooperativa Sucua. Con tiempos prudenciales que se salían desde Sucua, unas frecuencias, otras desde Macas, a la ciudad del Puyo, Ambato y Quito. Con cuarenta y cinco minutos en unos horarios y otros horarios que no había muchos pasajeros, no hay mucha ciudadanía que bajen de un lugar a otro, se analizó y vimos que era conveniente de poner con una hora. Gracias a Dios en todo ese tiempo nosotros no hemos tenido ningún accidente, ninguna de estas operadoras, porque estuvimos regulados. Había la concientización de todos los transportistas y todos hacíamos el tiempo prudencial. El municipio de Morona no hace respetar la ordenanza, expresó sobre las paradas fuera del terminal. La situación es de los tiempos que se dan del terminal a la barbacoa. Esto ya se da un problema porque las autoridades de acá de nuestra provincia no ponen orden, no hacen respetar lo que está en las ordenanzas, lo que está escrito en las ordenanzas. Tenemos una ordenanza aquí en nuestra provincia que dice que el servicio de todas las rutas o todo lo que es servicio de transporte intracantonal tiene que partir desde el terminal terrestre, igual tiene que llegar al terminal terrestre. ¿Qué estamos haciendo ahora en la actualidad? Hay puntos como la barbacoa 1, la barbacoa 2, aquí a frente de donde era más antes la antigua gobernación. Hay otra parada informal. Nosotros mismos somos los que les damos alas al piraterismo, porque como la gente no va al terminal terrestre, el municipio no percibe sus ingresos que debe percibir, las personas se quedan acá. ¿Por qué razón? Porque no se cumplen las ordenanzas. Porque si se cumplieran las ordenanzas, hubiera o existiera un movimiento en el terminal terrestre. Ese monstruo que tenemos ahí, cada día está de lo peor. ¿Por qué razón? Porque una persona rienda, no hay gente, no hay circulante, las señoras que riendan en el terminal terrestre tienen que irse. Nosotros los transportistas, la misma situación, estamos en una situación dura, difícil. El gerente de la MACAS Limitada se quejó también que las furgonetas de turismo están haciendo competencia desleal. Las furgonetas que vienen a hacer el servicio prácticamente turístico, están vendiendo boletos a diferentes ciudades. Entonces, esta es una situación de que nosotros, como transportistas, como operadoras interprovinciales, intraprovinciales, estamos un poco decaendo la situación. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago. Gracias. 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 Gracias.